Esta es la denuncia de un grupo de vecinos de un condominio de Pudahuel, que dicen que una plaga de termitas les está destruyendo sus viviendas. Son edificios nuevos, entregados hace un año, y para algunos ya se les está haciendo complicado habitar en sus departamentos. Reclaman que no se hicieron los estudios de suelo antes de construir, y peor aún, las medidas de control de plagas que han aplicado no funcionan. Estas son las termitas que están en la casa del departamento K-104. Están en toda la pieza, en todos los dormitorios. Miren, la ropa. Fuimos a ver, llamé a mi vecina, era espantoso. Salían, salían, ya me dio las murallas, todo. Rosa está viviendo una pesadilla. Su departamento está plagado de termitas. Esta es la evidencia del último episodio que la dejó en shock. Uno de sus hijos, con discapacidad de ocho años, fue la víctima principal. Buscar a mi hijo para almorzar, que tiene discapacidad. Uno de ellos son gemelos. Estaba lleno, lleno de bichos. Él es un niño que se arrastra, tiene muchas falencias. De hecho, tengo los documentos para que ustedes los vean. Y vimos esto. Esto fue espantoso para mí. De hecho, tengo aquí. No puedo ocupar esta pieza. Su hijo se arrastra en toda la casa y es su forma de movilizarse. Por eso no puede seguir habitando este lugar así como está. Es sin duda la situación más dramática de todos los departamentos afectados del condominio Canelo II. Viviendas que empezaron a ser habitadas hace solo un año y ya presentan estos problemas. Son miles y miles de estos bichos que están en su departamento. Y así se están ido plagando. Empezamos con una torre y llegamos a cinco torres y no tenemos respuesta de nadie. Fuimos junto a un experto en plagas para analizar la situación en terreno. De inmediato se percató de que se trata de termitas subterráneas, las más complejas y difíciles de exterminar. Acá evidenciamos la presencia de túneles de barro. Esta es una manera que la termita subterránea se moviliza del fondo del suelo hacia las columnas superiores. Pero es una plaga que ya está presente y ya si hay túneles de barro presentes a nivel externo, esto quiere decir que también gran parte del edificio está contaminado bajo las mismas características. Una pésima noticia para los vecinos de estos departamentos. La plaga ya se ha expandido y luego se verán las consecuencias. Dentro del mismo diagnóstico, Diego se percató de un control de plaga que la constructora hizo en una torre. Pero no es para control de termitas subterráneas, es para control de termitas de madera seca. Son totalmente diferentes disposiciones de trabajo y diferentes tipos de productos. La cual hoy en día, lamentablemente dentro del mercado nacional, hay muchas empresas que se aprovechan de esta situación y también hay cierta culpabilidad de la empresa, lo barato sale caro a la larga. El análisis en la Casa de Rosa fue el más desalentador. Lo que allí ocurrió solo evidencia que la plaga se está expandiendo y con fuerza. Este es el ciclo de enjambre o alado, que son futuras colonizadoras o futuras reinas. ¿Cuál es la misión de ellas? Es buscar nuevos puntos de colonización. El serbio admitió que no se hizo un estudio de suelo en el lugar, una norma que solo se incluyó desde el 2015 en adelante. Estos departamentos fueron construidos el 2014. Sin embargo, se realizó un cambio de suelo estructural. Como el problema ha seguido, aseguran que estudiarán nuevamente el caso. Vamos a desplegar equipos nuestros en el terreno para identificar los casos y ver la magnitud del problema. Y con ese diagnóstico, además incorporando al estudio que estamos haciendo en distintas comunas de la región metropolitana, deberíamos ir definiendo los pasos a seguir. Mientras eso pasa, el drama sigue para estas familias. Afortunadamente, para Rosa el problema va a tener solución. A nombre de la empresa Orquín, se tomó la decisión de darle una solución a la señora Rosa en cuanto al tema de Termita, ya por el problema que presenta con sus niños y el problema que también esto arrastra económicamente. Fabuloso, fabuloso. De hecho, no sé, de todo lo malo que me está pasando, algo bueno que aparezca. Algo positivo dentro del silencioso pero dramático problema de las termitas, que en este caso requiere una pronta y rápida solución. La ropa. La ropa.